Como ustedes saben, Vladimir Putin es el presidente actual de Rusia, sin embargo debemos de recordar que dicho hombre cuenta con una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional bajo la acusación de presuntamente haber privado de su libertad y haber trasladado forzosamente a niños ucranianos a Rusia. Sin embargo, haciendo de lado esta situación, hace no mucho México durante la mañanera de este 8 de agosto, Claudia expresó su deseo por recibir a Vladimir Putin para que asista a su toma de posesión como presidenta de la república, próximo 1 de octubre de 2024. Sin embargo, teniendo en cuenta la dichosa orden, se comenzó a especular que esto sería imposible, pues México tendría la obligación de detenerlo. No obstante, tras los murmullos, López Obrador aclaró que no lo hará, pues en primera a México no le interesa el conflicto, busca la paz. De hecho, México en su momento también había propuesto ser un intermediario para resolver el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. En otras palabras, México no está inclinando la balanza al caos. Por ende, recibir a Vladimir sería un honor, creando una mejor conexión con dicho país euroasiático. Lo que ha desatado algunas críticas, especialmente de Ucrania hacia México, quienes exigen cumplir con el arresto, en dado caso de que el presidente ruso llegue a pisar tierras mexicanas. Pero por otro lado, gran parte de la población está de acuerdo en recibir pacíficamente a Vladimir Putin. Pero, ¿tú qué opinas? Háznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias!